¡Todos los hombres! ¡Siempre estamos listos para el churrascón con los cuates! Men's Barbecue El churrascón de los desayunos de desarrollo integral. El 14 de marzo desde las 10 de la mañana en el Polideportivo de la Frater Ciudad San Cristóbal. Organízate con tu desayuno de desarrollo integral, célula o cuates para traer tu comida y churrasquera. ¡Entrada gratuita! Para reservar tu espacio debes inscribirte en mifrater.org diagonal barbacoa. A los primeros 20 que se inscriban les daremos churrasquera para que puedan usar ese día. ¡No te lo pierdas!